La segunda prueba del Campeonato de Canarias de Slalom ya cuenta con una veintena de equipos inscritos. Una cifra que seguirá aumentando de aquí al próximo viernes 19 a las 8 de la tarde, momento en el que finalizará el periodo de inscripciones. Una vez conocida la relación de participantes, el sábado 27 de julio acogerá al completo el entramado organizativo. Las verificaciones comenzarán en La Santa desde las 8.25 horas de la mañana, mientras que la competición prevista a cuatro mangas oficiales más dos entrenamientos comenzarán después de la reunión de los equipos estimada a las 11 y cuarto de la mañana.